Hoy te traigo un circuito de movilidad y fuerza para tus muñecas para que evitemos sentir de pronto dolor, que ojo, el dolor nunca es normal. Lo que se siente es la carga. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a caminar sobre nuestras manos. Entonces, no te pierdas hasta el último minuto. Aprende a hacer este circuito. Bien, vamos a empezar primero tomando las muñecas como si tuvieran un brazalete con imán que no hace, que más bien no deja que las despegues, juntando meñiques, pulgares, hacia adentro y hacia afuera. Con ese movimiento vamos a empezar en tres, en dos, en uno y junto meñiques, pulgar, suelto. Va de nuevo, meñique, pego el dorso de las manos, meto, pulgar y suelto. Ahí estás. Lento, ¿ok? Literalmente eso es lo que tienes que imaginar, que hay una pulsera con un imán que no te deja despegar las muñecas. ¿Por qué es importante tener esa movilidad en muñecas? Porque es lo que al final va a ser junto con los pies, el punto base en posiciones como plancha, la gatija, mountain climbers, lo usamos muchísimo en el flow. Entonces es importante que hagas conciencia del uso, la movilidad, el rango de movimiento y de que no es normal sentir dolor, ¿ok? No es lo mismo que vayamos aumentando la carga y el estrés en las muñecas a sentir dolor. Si es un dolor que no es por actividad física, que ya pasaron unos días, sí tienes que checarlo siempre, siempre con tu fisioterapeuta o ortopedista. ¿Verdad? Cuatro, tres, dos, uno. Ahora tomamos las manos y literalmente vamos a hacer una ondita. Como que subo, voy al codo contrario, va de vuelta. No juzguen mi ondita, es un poco chueca, pero bueno, hay como que salga la ondita. ¿Ok? Hasta llegar al codo contrario y va de regreso a ola. Bien. Tres, dos, uno. Y vamos a hacer un alto. Vámonos al primer movimiento que se llaman wrist rocks, que son como literalmente rocas de muñecas. Entonces voy a colocar mi cuerpo en seis puntos. Palmas, rodillas, puntas de los pies. Las palmas van debajo de los codos alineados con los hombros. Y lo que voy a hacer es tal cual aventar el cuerpo hacia adelante de manera que mis hombros rebasen la línea de mis muñecas. ¿Ok? Voy a ir y venir. Sígueme. En tres, dos, uno. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suelta. Va de nuevo. Y voy. Cinco, cuatro, tres. Dos, uno. Suelta. Va de nuevo. Y va. Cinco, cuatro, tres. Abre toda la palma. Dos, uno. Y suelta. Una más. Y cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Y suelta. Ahora vamos a hacer push-ups con los dedos literalmente en esa misma posición. Subo el dorso de la mano. Se despega la palma como tal y solo quedan mis dedos. Bajo. Va de nuevo. Subo. Bajo. Va de nuevo. Subo. Bajo. Eso es. Subo. Bajo. Los dedos también desempeñan una función súper importante en el agarre de las mancuernas, en cómo afianzamos nuestro peso contra el piso. Cinco, cuatro, tres, dos. Alto. Bien. Giramos las palmas hacia el interior. Esto es un stretch de muñecas, ¿ok? Y vamos a un lado. Jalo un poquito. Regreso. Jalo un poquito al otro lado. Regreso. El movimiento en sí es un poco incómodo, insisto, pero porque no estás acostumbrado a él. Porque es algo nuevo para tu cuerpo. No porque tenga que doler. Es incómodo como un estiramiento. ¿Va? Manténlo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Ahora giramos. ¿Te acuerdas de los wrist rocks que hicimos al principio? Bueno. Esto es similar, nada más que los dedos ahora apuntan hacia tus rodillas y voy atrás. Sin despegar el torso de mi mano. El dorso, perdón. Regreso. Y ahora sí despego, llego hasta los dedos. Regreso. Sin despegar. Vuelvo. Despego. Dejo solo los dedos. Regreso. Ahí lo tienes. Uno. Adiento. Dos. Regreso. Y uno. Regreso. 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 Uno más. Uno. Regreso. Dos. Regreso. Bien. Ahora puños apoyados al piso. Ojo. Habiendo un poquito más atrás, la cadera bajo. Bajo los codos. Apoyo antebrazo. Regreso. Y voy al frente. Pero ahora esos puños se apoyan de manera inversa. ¿Es incómodo? Sí. Ahí los dejas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Nos vamos al lado contrario. Es normal que de un lado, como en todo, en el cuerpo que es de pronto asimétrico, es normal que en un lado tengas mayor movilidad que en el otro. Cuatro. Tres. Dos. Regreso. Y voy atrás. Ahí estás. Va de vuelta. Venga, apoya. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Suelta. Bien. La manera en la que estiramos las muñecas para descansarlas, despegando el dorso de ellas, las pego al pecho y bajo los codos lo más que pueda, eso sí, sin despegar de mi pecho las palmas, ¿ok? Ahí estiramos las muñecas o bien agitándolas. ¿Listos? Vamos a una segunda ronda de lo mismo. Vamos con palmas, viendo con los dedos hacia enfrente. En diez. Nueve. Acomodo mi postura. Ocho. Recuerda que los hombros van a rebasar las muñecas hacia adelante. En tres, dos, uno, voy. Aviento. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Va de nuevo. Aviento. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Aviento. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Uno más. Aviento. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Eso es. Venga, esas push-ups de dedos, ¿vale? Literalmente despego el dorso y dejo solamente los dedos. Abre la mano. Tres. Dos. Go. Uno. Bajo. Dos. Bajo. Tres. Bajo. Intenta no despegar el pulgar, ¿ok? Cuatro. Bajo. Cinco. Bajo. Seis. Aprieta, aprieta, aprieta. Contrapiso. Bajo. Siete. Bajo. Ocho. Bajo. Suelto. Giro las muñecas hacia el centro. Y ahí estoy. Puedo abrir aquí un poquito más el compás de mi cadera. Jalo de un lado. Regreso. Jalo del otro. Ahí está. Ese es el movimiento que es más incómodo. Bueno, al menos lo es para mí. Y ahí tú verás la movilidad en muñecas. Una de las cosas que hace que la movilidad en muñecas sea afectada es el tema del celular. ¿Cómo agarramos el celular? Si te perdiste el vlog que hice con mi fisioterapeuta acerca de todo el tema de postura, higiene postural, te lo voy a dejar aquí arriba para que lo cheques porque al final da justo la clave para el agarre del celular, para evitar perder movilidad en las muñecas o tener este tema de síndrome del túnel carpeano. Hay que checarlo. Tres, dos. Eso es. Suelta. Bien, vámonos hacia atrás. Va de nuevo. Abro compás de las piernas y voy hacia atrás. Jalo, jalo, jalo. Cuatro, tres, dos. Regreso. Voy atrás. Jalo. Cuatro, tres, dos. Regreso. Va de nuevo. Cuatro, tres, dos. Regreso. Va de nuevo. Cuatro, tres, dos. Regreso. Una más. Cuatro, tres, dos. Regreso. Última. Cuatro, tres, dos. Regreso. Eso es. Bien, sacude y vamos con puños. Este es el que se me complica a mí un poquito más. Entonces, llevo antebrazos a piso, bajo puños, regreso y ahora los voy a bajar al lado contrario. Tres, dos, regreso. Ese movimiento es por incomodidad, no por dolor, ¿ok? Es porque no estamos acostumbrados. No caminamos sobre las muñecas. Es como cuando empiezas a pararte de malos, que el movimiento es nuevo para ti. Entonces, hay partes del cuerpo que te duelen diferente. ¿Por qué? Porque tú no caminas sobre tus manos. Bajo. Va de nuevo. Apoyo. Empujo. Tres, dos, uno. Regreso. Apoyo. Una más. Apoyo puño. Lado contrario. Tres, dos, uno. Suelta. Eso es. Bien. Sacude muñecas y pego. Lo vamos a hacer una última vez y se acaba el circuito, ¿ok? Recuerda que este circuito lo puedes utilizar para antes de tus clases de flow o para antes de cualquier clase de manera de warm-up, literal de muñeca. Se lo puedes hacer aislado, ¿ok? Lo puedes hacer un ratito que tengas del día, ¿está? Bien. Va de nuevo. Apoyo. Mis hombros rebasan mis muñecas en cuatro. Tres, dos. Voy al frente. Empuja, empuja, empuja. Empuja. Estamos aumentando el tiempo de la carga. Empuja y voy atrás. Libera. Va de nuevo. Empuja. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Voy atrás. Una más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Voy atrás. Última. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Dos. Suelta. Bien. Vámonos a esas push-ups de dedo. Tres, dos, uno. Y go. Va. Subo. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Y subo. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Y subo. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Y subo. Y subo. Cuatro. Tres. Dos. Y bajo. Subo. Cuatro. Tres. Dos. Suelta. Estiro. Abro un poquito más el compás de la cadera y jalo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Vámonos hacia atrás. Nuevamente. Cuatro rondas de ocho segundos. Va. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Regreso. Despego hasta los dedos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Regreso. Despego solamente más bien. No despego el dorso. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Regreso. Y ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Suelta. Puños. Último. Va. Voy atrás. Apoyo. Regreso. Igualmente. Como si los puños estuvieran en mi mano. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Y bajo. Bajo. Y subo. Apoyo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y bajo. Bajo. Subo. Subo. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Última. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Y cuatro. Tres. Dos. Suelta. Bien. Sacude tus muñecas. Y pegamos el dorso de las manos. Bajamos. Ya acabaste. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y va. Sacude. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Terminaste. Bien. Este fue tu circuito de movilidad y activación para las muñecas. Es importante que lo hagas de dos a tres veces por semana. No tienes que hacerlo a fuerza antes de tu clase, aunque es lo ideal. Por ejemplo, al principio de una clase de flow o de una clase de brazos y abs, que siempre vamos a hacer mucho las planchas. O de manera aislada. Puedes hacerlo. Si entrenas a la mañana, puedes practicarlo después más tarde por la tarde, tal cual. Y es importante, insisto, la constancia, ¿ok? Como en todo lo que hay que entrenar, así como haces abdomen dos a tres veces por semana, bueno, también las muñecas, hay que estarlas entrenando para esa movilidad. Y mucho ojo, no es normal sentir dolor en las muñecas, ¿ok? Lo que es normal es sentir la carga, la activación a la que no estamos acostumbrados, ¿ok? Ahora, también una cosa importante que se me fue decirte al inicio es que practiques esta sesión sin ningún tipo de accesorio o nada, de que el anillo, la pulsera, el reloj, nada. Te quitas absolutamente todo y empezamos a hacer así las activaciones. Suscríbete al canal, activa notificaciones y comparte esta rutina con alguien más. ¡Suscríbete al canal!